Hola mi querida gente de Pirini Hoy regreso Con una nueva receta Que también es una mazamorra Y saben por qué? Porque la verdad, la primera mazamorra que hice Que era la mazamorra de manzana Se devolvió todo un éxito en mi canal Y como es una mazamorra de mi infancia La mazamorra de manzana Hoy vengo a traer otra mazamorra que también fue de mi infancia La verdad, esta mazamorra Es nada más y nada menos una mazamora muy fácil de maicena de hacer Que le puedes llamar mazamorra de leche O como tú quieras mazamorra de maicena Esta mazamorra, yo sé que he dicho Es muy fácil de hacer Y además Es muy rica de disfrutar Puedes disfrutarla tanto en días calurosos Comiéndote la fría Como en días fríos comiéndote la caliente O residential mejor dicho Bueno Si quieren que hagan mis videos, no se lo pierdan Y comencemos de una vez Necesitaremos Medio tarro de leche evaporada de 200 ml Tres cuartos de taza de agua Un cuarto de estas para disolver la maicena Cinco o seis cucharitas de azúcar Dos cucharadas de maicena Una raja de canela y tres clavos de olor Y una cucharita de esencia de avenilla Lo primero que tenemos que hacer es Hervir la leche Vamos a poner aquí Medio tarro nada más Ahí estoy poniendo medio tarro Más o menos estoy midiendo Tenía el tarro lleno y más o menos Estoy midiendo cuánto es medio tarro Y así es medio tarro más o menos Y echamos la canela y el clavo de olor Y la cucharadita de esencia de avenilla Prendemos fuego en fuego medio bajo Y una vez haya hervido unos dos minutos Y haya tomado de esencia la vainilla y la canela Y el clavo de olor Echamos el agua Y mezclamos Pero recordad que tienen que reservar un cuarto Y entonces aquí echamos De cinco a seis cucharitas de azúcar Ahí estamos midiendo bien Y luego seguimos mezclando hasta que el azúcar sea disuelto Y aquí ven que la leche ya se ha hervido Como ya ven en la leche hervida Lo que hacemos es Disolver las dos cucharadas de maicena Y como ven la maicena ya está disuelta En el cuarto de taza de agua que tienen que dejar No usen todo el agua De todos los tres cuartos de taza de agua Para la mazamorra por favor No hagan eso Dejen un cuarto Y bien aquí está el fuego medio bajo Y luego echamos La maicena a la leche Y luego vamos mezclando Y vamos bajando el fuego Depende cuando se vaya empezando Y ahora que esté en ese punto Bueno cuando encontremos La mazamorra a ese punto Quiere decir que ya está Aquí ven que le estoy empezando a sacar Tanto los clavos Como las rajas de canela Y bien Ahora la servimos En un pocillo Para comer Servimos una porción También dejamos otras porciones Y listo A disfrutar se ha dicho De una riquísima mazamorra de maicena Que la verdad no te toma nada de tiempo en hacer Bueno y si les ha gustado el video Marita arriba Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Siganme en mis redes sociales Y comentenme aquí abajo Que resta quieren que les saca Hablando Que bueno En mi pastel de Oreo Que había hecho Ustedes se acordarán Que había hecho un pastel de Oreo Había publicado en mi post de comunidad Que era por ser una torta de Oreo Lamentablemente La otra cámara En la que estaba grabando El pastel de Oreo Se madoró Se averió Pero tengo los archivos guardados En la memoria Pero la memoria es interna Así que para extraer los archivos Me voy a tardar un poco Y bueno Nada más que decir Como la gente que dice Más vale tarde que nunca Pues yo les ofreceré este video Aunque sea tarde Del pastel de Oreo 6 años Del canal Pero En esta ocasión No sé si Ponerlo como 6 años Del canal O como Feliz 2000 suscriptores Pero por ahí Vamos con la cosa Así que Especial doble Pastel de Oreo Que será ofrecido Más vale tarde que nunca Pues bueno Así será El pastel de Oreo Que voy a ofrecer pronto Así que nada amigos Nos vemos en otro video Chao Tenemos un poco más fácil de ver Unenco Unenco Y Estevenc Unenco 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 Gracias por ver el video.